hola cómo están espero que estén súper bien bienvenidos sean todos ustedes a mi canal espero que se encuentren súper bien de lo mejor como vieron el título el día de hoy venimos con otra nueva reacción al canal recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales también se pueden suscribirse son nuevos por acá y pues ya saben que pueden activar las notificaciones recuerden que en los comentarios me pueden dejar sugerencias vídeos para reaccionar este vídeo me lo dejaron mucho los comentarios me etiquetaron me dejaron el link directamente así que vamos a reaccionar no sé qué tal qué cosas voy a encontrar el título se llama los mejores vídeos de fantasmas en méxico wow no sé qué tipo de fantasmas encontrar en méxico pero me da miedo realmente tengo miedo ver este vídeo pero bueno vamos a darle espero que esta noche no voy a soñar con esos fantasmas vamos a comenzar aunque acá vamos a tener el vídeo en pantalla para que lo puedan ver ustedes y saquen sus propias conclusiones si esto es cierto o es falso abrimos nuestra recopilación anual con el siguiente vídeo en uno de los cinépolis de la ciudad de méxico uno de nuestros seguidores captó un evento bastante impactante vamos a recordarlo vengo mi hijo a la puta caseta de este lado y encuentro todos los pinches cojines tirados güey y así estas mamadas no estaban el chile me sacó de pedo güey pues yo acá cerré güey acá no hay nadie yo ya cerrado güey y nadie ha subido güey hace rato pase al puto baño igual escuché que me tocaron la puerta güey dije pues a lo mejor estoy loco a lo mejor estoy pendejo y pues estoy imaginando cosas güey pero pues a chile sí 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 me da sí me da pelos güey porque pues no mames esas mamadas mi hijo se movió la silla un registro impactante quedó grabado en un accidente en una carretera de méxico se deja ver un espectro bastante impresionante este es el documento ah 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 otro aterrador espectro se dejó registrar este 2019 en un tráiler en el cual cuando un camionero grabó un vídeo detrás de él aparece algo simplemente aterrador vamos a recordar uno de los vídeos que se volvieron prácticamente virales de inmediato y que sin duda es un excelente registro de un evento paranormal ocurrió una secundaria de méxico un profesor grabó insólito en su salón de clases este es el documento se me hizo interesante grabarlo yo doy clases yo imparto la materia de literatura normalmente ya me toca la última hora mis alumnos salen a las 2 creo que yo me quedé un poquito más de tiempo son 2.37 ya que se me acaba la batería estaba haciendo un reporte que necesito entregar a la escuela pero bueno yo tengo algunas reglas para que los alumnos puedan salir a la hora o poquito antes estamos hablando de 3 o 5 minutos es que tienen que acomodar las bancas todas aunque no estén como que muy derechas pero sí que tienen que estar las filas en orden estas por ejemplo así siempre las dejamos y estas de esta forma pues siempre dejamos un pasillo cuando la puerta se abre y puedan pasar de mejor manera a estas las filas lo que se me hace extraño es que se movió una banca esta se las muestro más de cerca pero es que yo estoy solo no hay nadie que empiezo de estar solo a ver si ahí me veo un poquito en el tetalón pero no no hay nadie estoy completamente solo entonces se movió esta banca sola yo creo que fue el viento porque no la verdad no el viento no para mi eso el viento no fue de tanto que eso eso de los fantasmas bueno al menos yo no creo un rumor que supuestamente la escuela se fue hecha después de que un orfanato aquí se quemó al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos pero pues eso son puros puros mitos ¿verdad? esa banca estaba así y luego se movió ¿sale? entonces fue algo bastante extraño se me hizo interesante no manches yo creo que mejor yo así ya me vuelvo normalmente yo no creo en eso pero güey es que se acaba de mover esa banca también ¿qué pedo? no vamos Dios mío o sea estaba solo ahí estaba volviendo otro impactante registro del 2019 que se hizo viral prácticamente de inmediato fue el enviado por un gran número de nuestros seguidores una pequeña en meterse a una alacena dentro de ella algo aterrador se hace presente este es el documento ¿qué estás haciendo? ¿eh? ¿qué estás haciendo? María José te estoy hablando ¿cómo permitieron? ¿cómo permitieron que la niña se meta ahí? ¿eh? ¿vieron una mano? tote ¿qué estás haciendo? ¿eh? ¿qué estás haciendo? María José te estoy hablando no manches es una mano no yo la saco a mi hija de ahí así de volada hey tote no voy a parar por Dios siento que estoy a fijar por Dios un youtuber de un canal de bikers del estado de México graba lo que se pudiera catalogar una experiencia paranormal de principio a fin y que es realmente escalofriante metiéndonos en tensión durante varios minutos sin duda uno de los mejores videos de este 2019 este es el documento bueno amigos pues son las 2 y 30 de la mañana 2.22 me pueden ver aquí regresaba de trabajar y resulta que me quedé sin gasolina ni una sola gota de gasolina y ya definitivamente ya no prende estoy en medio parado del periférico no hay ninguna gasolinería ahorita probablemente haya una abierta de aquel lado pero el problema es que tendría que dejar la motocicleta por aquí u otra sería esperar a un amigo biker un compañero biker que venga y me auxilie me arrastre me pongo con el pie me llevo una gasolina que está como a 5 minutos de allá pero dudo mucho que un motocicleta se pare a ayudar a otro a las 2 y 30 de la mañana así que no sé qué demonios hacer bueno pues opté por dejar la moto aquí al lado de un oxo aunque no sea en servicio no hay nadie ya toqué estoy súper cansado no tuve que subir cargando bueno arrastrando desde allá arriba es pura pendiente estoy sudando como puerco como hablan pero en fin la dejé aquí para que no estuviera en lo más oscuro le activo la alarma y me voy para allá a conseguir la gasolina a ver qué pasa cabe mencionar que vengo completamente solo tengo que cruzar del otro lado de la autopista me da mucho miedo son las 2.40 ya de la mañana una porque no hay nadie de gente y otra me da miedo de que no vayan a saltar tengo miedo tengo el casco está completamente todo solo aquí no tendrían miedo si no hay nadie no hay personas no hay nadie ni un policía si está todo oscuro todo oscuro todo oscuro si amigos ¿qué creen que acabas de escuchar? no es mentira no es cabula no es para que se espanten acabas de escuchar claramente alguien aquí abajo como yo ¿no? es como un tipo bosque no 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 ¿se escucha? es como un tipo bosque no 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 es como un tipo bosque no 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 es como un tipo bosque no 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 amigos ¿qué creen que acabas de escuchar? no es mentira no es cabula no es para que se espanten acabas de escuchar claramente alguien aquí abajo como yo ¿no? es como un tipo bosque no 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 yo no me vengo para acá hasta el corazón se me dice se los juro escuché claramente esto es cierto o sea un chillido de como de una mujer como un gemido no 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 eso está peor no sé qué hacer de verdad no sé qué hacer ya me dio mucho miedo ya me dio mucha fobia tengo bastante miedo o sea se los juro claramente escuché que nada te has escuchado el quejido como de una mujer de un niño no sé cuando iba bajando a las escaleras se escuchó claramente como algo como que lamentó no no amigos tengo bastante miedo no sé qué hacer de verdad esto no es broma se los juro se los juro por Dios claramente lo escuché son ya son casi las cosas ¿no puedo? ¿no? ¡oha! ¡oha! misión cumplida amigos acabamos de cargar gasolina ya encontramos una por fortuna ya son las 3.40 de la mañana iban a dar las 4 consejo del día siempre carguen gasolina no se confíen por el maldito tablero el maldito indicador de gasolina siempre revisen que traen gasolina para que no les pase lo mismo que a mi me pasó me dio un buen susto todavía sigo espantado todavía sigo con la adrenalina arriba cansado agotado siempre carguen gasolina me he quedado así súper 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 asustada y el video del año es el del guardia de seguridad de un supermercado el cual nos muestra con lujo de detalles todas las actividades paranormales que suceden en su lugar de trabajo vamos a recordarlo estar grabando completamente solito bueno hay algunos escáner que estamos tomando a veces puse música porque me dio mucho miedo se empezaron a escuchar más y unos ruidos ahí arriba quien me va a estar viendo ahorita no manches bueno es la evidencia que tengo que hacer es esto estar checando el escáner Dios esa ya está al fondo la clínica completamente o no sé qué cosa será eso pero no se ve claramente ok todo solo todo tranquilo todo en orden aparentemente voy a dar unas botitas botitas no estoy completamente solo normalmente pasa de que a veces no siempre están como que unas cosillas ahí medio concretas inconcretas mejor dicho es el supermercado creo nada más que pues es un centro comercial es un poquito de conciencia es normal que a veces pasen estas cosas no sé si me estoy escuchando cabrón ahí está la primera cosa no mames no mames no mames no mames ya me dio miedo dicen por ahí al que busca encuentra ah no mames espera a ver que espero que que se haya grabado eso si se vio como que a veces hay algunos hay algunos clientes surtiéndose en la noche verdad detalles que no saben que ya están muertos son las son fantasmas son las dos no se cacho aquí es donde nadie nadie quiere entrar ay no mames ay me dieron mías está hecho un desastre aquí o sea parece como si se estuviera en punto de desmantelar todo este show nada más que hay que tener un poquito de paciencia como que me dio cosas perezo no mames se cayó solo no acostumbro decir maldiciones y él lo está diciendo es que no hay no hay como expresar la evidencia porque a veces se mueven cosas se rompen cosas y pues como uno puede decir no yo no fui si pues tienes ay cabrón ese es el santa claus que todos le tienen miedo aquí es donde se escuchan un chorro de ruidos lo personal si me da dos tres quiz quiz vamos que cuando grabo me siento más protegido como que acompañado a ver si podemos captar algo ahorita que hay aquí sufre yo ya me estaba comenzando a asustar qué tal amigo yo te lo va a saludar hola amigo qué tal cómo estás no vengo a molestarte a ver vamos a acercarnos un poquito no va a ser me da quiz quiz qué pido no mames se mueve no tiene pilas no manches espero que esto sea si se esté grabando no sé esa cosa mide como dos metros no manches ay tengo miedo como que se me va a acercar qué pedo no manches no manches se está moviendo cuando vas a acabar ay dios no manches no manches ay amiguitos de miedo vámonos tantito mejor no sé me voy a quitar la chaqueta porque ya me dio calor me dio mucho frío digo calor vamos si me muero ah como estás carla no manches rafa ya sé de verdad no manches qué pedo está horrible aquí si huele bien feo vamos a ver qué se trata este amigo hola santa claus hey mandale un saludo a mis amigos por favor encima le está hablando ay no manches qué pedo no está conectado no manches no manches no manches qué pedo no manches santa madre ay qué pedo qué pedo no manches estás bien esto todavía bailó patea todavía ay no manches esto sí da un chorral de miedo no manches qué pedo con esto no manches ni siquiera está conectado no manches oye gordo estás bien vamos a ver que ya mejor me voy qué tanterio estoy diciendo claro porque o sea imagínate la verdad es que dios qué miedo qué miedo ninguno de mis compañeros se atreve a entrar aquí la verdad es que tengo un chorro de miedo la otra vez se me azotó esa puerta hasta me dolió el estómago de miedo ya muchas gracias por acompañar vamos a acabar este video a ver chicos todo esto es real o sea todo esto es como que wow les cuento que sentí una sensación así de miedo así como que ay no sé no sé por qué tuvo que verlo pero bueno no sé qué decir o sea yo no creía en los fantasmas sinceramente siempre he pensado que eso no existe ay hasta me dolió la cabeza amigos qué puedo decir amigos ahora ya creo o sea eso es cierto o sea yo creo que depende del lugar de repente es el de repente hubo algo ahí anteriormente murieron o sea no sé literal qué opinan de eso déjenme unos comentarios me siento un poquito mal por lo que vi creo que voy a soñar con eso hoy día aunque le pido es que no sea así porque de verdad me he quedado aterrorizada viendo eso porque son personas o sea que están grabando que están hablando que están enfocándose y son cosas reales que pasan o sea no es que es un cuento chino de que apareció acá y apareció allá y bueno en fin chicos no olviden suscribirse déjame un comentario qué tal les pareció el video si les gustó no les gustó y nada nos vemos hasta un próximo video su amigo se despide no se olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse antes de irse bye